¡Suscríbete al canal! El Señor derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí, el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa, Voz de Restauración, con el Pastor Juan Carlos Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Génesis 27.33 en adelante. Dice... Dimeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza o caza y me dio y comí de todo? Dice, antes de que tú vinieses, le está diciendo a su hijo, Esaú que vino a reclamar la bendición. Y yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por Señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿No tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz. ¿Y qué dice? Y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí. Será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Dice, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Y aborreció Esaú, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Que Dios nos bendiga. Hoy a través de su palabra. Ustedes conocen, han oído muchos mensajes, han leído muchas veces este pasaje de la escritura. Lo que pasó entre estos dos hermanos, Esaú y Jacob. Noten ustedes algo muy interesante. Yo no sé quién les dijo a estos muchachos que el primogénito tenía la bendición. Esos muchachos no, todavía no había llegado a la ley de Moisés. Esos muchachos no habían leído nada, ninguno de los dos. Sin embargo, cuando iban a nacer, en el momento del nacimiento, hubo una batalla entre los dos. Porque querían nacer primero. Y Jacob, que por naturaleza era usurpador y por naturaleza era así, agresivo. Dice la palabra que se agarró, le agarró una de las piernas a su hermano por ahí. El calcañar y dijo, tú no sales de aquí, yo voy primero. Y no cabían los dos, no podían salir las dos cabezas por ahí, por el vientre. Pero fue terrible. Y comenzaron una batalla porque Jacob estaba peleando desde el vientre por la bendición. ¿Quién le dijo a este bebé que había que pelear por la bendición? ¿Quién le dijo eso? ¿Y quién le dijo al otro? Sal primero, pelea con tu hermano para que sea tuya la bendición. Porque el primogénito, en lo natural, también era el más bendecido. ¿Por qué? La mitad de los bienes del padre era de él, era el sacerdote de la familia, el hijo mayor era el sustituto del padre en caso de que el padre pereciera. Tenía muchos privilegios. En lo natural. Y ahora también había un pleito por una bendición espiritual. Pero desde acá nosotros nos damos cuenta. Que esto no es asunto del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Porque fíjense ustedes, fíjense ustedes estos dos muchachos. Jacob quiso salir primero y se esforzó por salir primero, pero no salió primero. Esto no es del que quiere ni del que se esfuerza. Por más que él quiso salir primero, no salió primero. El otro logró salir primero. Y llegó a ser el bendecido de Saúl. Tenía la bendición. Creció con ella. El primogénito. Llegó a ser amado de su padre en lo natural. Era el hijo preferido de su padre en lo natural. Y crecieron los dos muchachos. Pero Jacob por dentro toda la vida. Y esa bendición es mía. Me ganaste en el vientre, pero un día me la llevo. Yo te la llevo un día. Y entonces. Toda la vida la pasó planificando. Cómo me apropio de la bendición. Y ya preparó un plan un día. El hermano mío siempre llega con hambre. Cuando sale de cacería. Y viene siempre peleando. Mami, está la comida. Porque no está tiempo nunca. Y ya yo lo conozco. Así que déjame preparar mi guisadito. Y yo tengo mi trampa ya preparada. Planificó el mal en la cama. Y ese día le echó el mejor sazón. El olor era insoportable. Tentador. Y cuando llegó su hermano cansado de cacería. Con esa hambre tremenda. Y ese olor. Y viene mi hermanito Jacob. Por favor. ¿Puedes compartir conmigo tu alimento hermano mío? Y Jacob dice. No, eso no es así. A mí me costó prepararlo. Y le dice. Yo te doy. Si tú me das tu primogenitura. Y es Saúl. Que representa aquí. Al profano. Representa aquí. Al que no ama. Las bendiciones espirituales. No las ama. Porque más adelante usted va a ver algo interesante. Lo mismo que enseña la Biblia en el Nuevo Testamento. Que dice. Que los que son. Que los que nacen de nuevo. Pueden ver a Dios. Amar a Dios. Y entrar en el reino. Y siempre oyen a Dios. Y le obedecen. En cambio. Los que no son. No han nacido de nuevo. No tienen oídos para oír. Ni ojos para ver. Ni oídos para entender. Y generalmente. Ni oyen a Dios. Ni quieren a Dios. Ni desean a Dios. Y rechazan los bienes espirituales. No tienen la capacidad. En lo espiritual. Y así. Se ve en este incidente. Hay muchas enseñanzas aquí. En este incidente. Porque el que tenía la bendición. Se puso a pelear por ella. Y el que no la tenía. O sea. Y el que supuestamente la tenía. No le importaba. Y vemos. Aquí vemos. Aquí vemos una ilustración tremenda. De lo que la Biblia enseña. En el Nuevo Testamento. En cuanto a la salvación. A la erección. Al Nuevo Nacimiento. Lo vemos. Vemos que esto es un asunto. De que hace esfuerzo. Nadie llega a Dios. Porque haga un esfuerzo. Todos los que llegan a Dios. Llegan porque Dios. Solo decidió en su voluntad. Y lo hace en su poder. Amén. Esto no es el que quiere. Esto es aquel. A quien Dios resucita. La vida espiritual. Amén mis hermanos. Diga conmigo. Aquel. Aquel. Que es el Hijo de Dios. Ama la bendición. La ama. Aunque esté mal. La ama. Aunque esté perdido. Como quiera. La ama. Porque recibe una capacidad. Para amar esa bendición. Por eso. La Biblia nos enseña. En el Nuevo Testamento. Que lo primero que Dios hace. Cuando va a salvar a una persona. Es hacerla nacer de nuevo. Alguien que no ha nacido. No puede hacer nada. Jesús dijo. El que no nacía de nuevo. No puede ver. Ni entrar al reino de Dios. En lo natural. Un niño no puede ir a la escuela. Si todavía no ha nacido. ¿Te han visto un niño. Yendo a la escuela. Sin haber nacido alguna vez. ¿Han visto un niño gritar. Sin haber nacido. ¿Han visto un niño comer. Sin haber nacido. La mayoría de los cristianos. Hace eso. Enseña. Que una persona puede hacer de todo. Sin haber nacido. Y eso es absurdo. Jesús dijo. El que no naciera de nuevo. Claro. ¿Cómo va a ver. Si no ha nacido. ¿Cómo puede entrar. Si no ha nacido. Ahora. Después que usted. Después que usted nace. Usted puede ver. Puede entrar. ¿Qué significa? Amar a Dios. Créerle a Dios. Arrepentirse. Convertirse. Todo lo que viene después. Viene. Después que usted nace. Todo comienza con nacer. La Biblia dice. Que en Adán. Todos estábamos muertos. En nuestros delitos. Y pecados. Ahora en Cristo Jesús. Por el Espíritu Santo. Dios. Nos resucita. Primeramente. Y después que nos resucita. Nos da su vida. Ya vivos. Podemos hacer todo. En el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Entonces. Vimos. Aquí una gran enseñanza. Aquí vemos. Que el que fue elegido por Dios. Ama la bendición. Y la ama desde el vientre. La ama desde el principio. La ama. Porque tiene esa capacidad. Para amar la bendición. Y el que no es elegido. Aunque la. Aunque. Entre comillas. Supuestamente la tenga. No la tiene. Ni la ama. Esaú. Y cuando esa. Peleó por ella. O sea. Estaba llorando por ella. No era tanto. Porque la amaba. Sino por el. La. La culpabilidad. El. El sentido de pérdida. Que había en él. Y los psicólogos. Dicen que. Uno de los síntomas. De la depresión. Es pérdida. O amenaza de pérdida. Y cuando él vio. Que había perdido. Lo que era importante. Porque no estaba pensando. En los bienes eternos. Sino en las bendiciones materiales. Y la procuró con lágrimas. Pero no era por arrepentimiento. Era por dolor. Por haber perdido. ¿A quién le gusta perder? A nadie le gusta perder. ¿Están entendiendo? Muy bien. Ahora. Noten ustedes una cosa. Cuando. Este muchacho. Llega a su papá. Él hace varias preguntas. Aquí. Y yo quiero que tú pongas atención. A las varias preguntas. Él pide algo. En el versículo 33. Al final. Dice. Primeramente. Veamos el 33. Una enseñanza. Esaú le dijo. Yo le bendije. Y será bendito. Voy a leer completo. Y se estremeció. Isaac. Grandemente. Y dijo. ¿Quién es el que vino aquí? Me trajo casa. Y me dio. Y comí. De todo. Antes que tú vinieses. Yo le bendije. Y será bendito. Ahora. Yo quiero que tú me des tu atención acá. Primeramente. Isaac. Se sentía engañado. Por su hijo. ¿Le dije? Y alguien se siente engañado. Se siente molesto. Desde que nacieron los dos muchachos. Isaac. Amó. A Esaú. Más que a Jacob. Y tenía guardada la bendición. Para el día que llegara. Para dársela. Supo que Jacob. Se había intervenido. Y había. Engañado. Y aún así. Cuando vino a reclamar. Le dijo. Yo lo bendije. Y será bendito. En otras palabras. Yo no voy a retractar. Lo que salió de mi boca. Es algo. Incomprensible. Para un hombre. Que ama a su otro hijo. Más que al engañador. Tiene dos razones. Para enojarse. Dos razones. Para quitarle la bendición. Una. Que nunca. Pretendió dársela. Y dos. Ahora se siente molesto. Porque lo engañaron. Y aún así dijo. Es de él la bendición. Hijo mío. Esto es una gran enseñanza. Cuando una persona. Es elegida por Dios. No hay nadie. Que le quite la bendición. Nadie. Amén. Nadie te quita la bendición. Amén. Nadie. Nadie. Aquí. 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 Isaac representa al padre. Representa al padre. La gran enseñanza. El padre. Estoy seguro. Los quería bendecir a los dos. Pero había una sola bendición. Y la sola bendición. Es para los elegidos de Dios. Amén. Otra cosa. Cuando un decreto sale de la boca de Dios. El padre. Él nunca se vuelve atrás. La vida dice. No mudaré lo que ha salido de mi boca. Yo no me mudo. Dice Dios. Cuando él dice algo. Cuando él bendice. Bendice para siempre. Sabrá que le dijo Dios a Israel. En el momento de más enojo de Dios. En la gran apostasía. Le dijo a Judá. A través de Malaquías. Si no fuera porque yo no cambio. Yo te destruiría. Así mismo como lo están diciendo. Si no fuera porque yo no cambio. Te hubiese destruido. Pero Dios no cambia. En él no hay sombra de variedad. Así que si naciste en el reino. Alégrate. Gózate. Porque Dios no va a volver atrás. Amén. Aleluya. Dios no muda lo que ha salido de su boca. Amén. Amén. Ahora sigan conmigo. Eso es lo primero. Lo segundo. Versículo 34. Entonces ahogó yo. Las palabras de su padre. Clamó. Con muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo. Bendíceme también a mi padre mío. Y pide la bendición. Pero acuérdense. Que hay dos tipos de arrepentimiento. La Biblia usa dos palabras en griego. Para hablar de esos dos arrepentimientos. Que en realidad solamente uno. Pero que uno que se ve arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero. Es el hijo pródigo. Cambio de mente. Tristeza por haber ofendido a Dios. Y deseo de regresar. Y regreso. El otro es el de Judas. Es pecado. Entregando sangre inocente. Pero si le dan la oportunidad. Lo sigue haciendo. Porque es remordimiento. Temor al castigo. A la consecuencia. Tristeza. Pero no por haber ofendido a Dios. Sino tristeza. Tristeza por culpabilidad. Por haber fallado. Por haber perdido. Diferente. Hay una tristeza según la carne. Y hay una tristeza según Dios. La tristeza según la carne es emocional. Está basada en las defensas psicológicas. Es una de esas cosas. Pero la tristeza según Dios. Lleva arrepentimiento. Dice el apóstol. No era que la procuraba. Es que no quería que la tuviera su hermano. 36. Y Esaú respondió. Bien llamaron su nombre Jacob. Pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó. De mi primogenitura. Y aquí ahora. Ha tomado mi bendición. Y dijo. No has guardado bendición. Para mí. Noten ustedes. Estás reclamando la bendición. No hay. No hay bendición para mí. Ahora. Échale. Ponle atención. A versículo 38. Y Esaú respondió a su padre. No tienes más que una sola bendición. Padre mío. Bendíceme también a mí. Padre mío. Y alzó Esaú su voz. Y lloró. Y la pregunta grande aquí es. Solamente tienes una bendición. Cuando estaba leyendo esto. Ahí fue que Dios fijó mis ojos. En la pregunta esa. Solamente tienes una bendición. Déjame decirte. Que Dios. Es el Dios. De una sola bendición. Dice la palabra. Que nos bendijo. Con. Toda bendición espiritual. Pero no dice. Con todas las bendiciones espirituales. Toda bendición. Es como el fruto del espíritu. Jesús. Habló de. Fruto. Más fruto. Mucho fruto. No muchos frutos. Mucho fruto. Significa. El que es grandote. Uno solo. Grandote. Y el fruto del espíritu. Aunque tiene amor. Gozo. Paz. Paciencia. Bendignidad. Bondad. Mansedulbre. No son nueve dones. O frutos. Es uno solo. Que tiene todo eso. Y la bendición es así. Una sola. Que tiene de todo. Tiene salvación. Tiene sanidad. Tiene liberación. Tiene esto. Tiene aquello. Una sola bendición. Y la bendición es para aquellos. Elegidos de Dios. Para los elegidos de Dios. Déjame decirte algo. Una ilustración que Dios me dio. Desde los tiempos de Grecia. Tiempo de Platón. 300 más años. Antes de Cristo. Hasta el siglo pasado. 1800 tanto. Los científicos creían. En una teoría. Científica. Llamada. Generación espontánea. Esta. Esta teoría. Consistía. En que. Ciertas. Especies. De seres vivos. De animales. Surgían. Surgían. Espontáneamente. Por casualidad. De materia. Inanimada. Por ejemplo. Ellos veían. Que un vaso de leche. Se descomponía. Y salían. Gusanos. Mal olor. Ciertos. Microrganismos. No se ven. Larvas. Gusanos. En algunos. Y ellos decían. Eso no ha sido de la leche. Es como decir. Que el comergen. Salió del palo. ¿Dónde salieron estos animales? Ah pues salió del palo. Ese era. Para en un. No hablándolo a ustedes científicamente. Sino para que lo vean. Ellos. Veían que el comergen. Se brotaba del palo. Decía. Salió del palo. Gusano salía de la carne descompuesta. Salió de la carne. Como la carne descompuesta va a dar gusano. La vida procede de la vida. La vida no procede de algo que no tiene vida. Sin embargo. Los científicos lo creían. Hasta que. Hasta que Pasteur. Luis Pasteur. Científico francés. Él. Él. Él decía. Que por la acción de los microorganismos. Las bacterias. Se producía. La fermentación. Y él decía. Entonces. Él logró. Que era un sistema. Que se llama. Que lleva su nombre. Pasteurización. Y él demostró. Que. Esas. Alteraciones. Que sufrieran ciertas sustancias. En las cuales surgían. La fermentación. Esas cosas. Era resultado. De la acción. De microorganismos. O seres vivos. Que actuaban. Pero que salían. Del mundo. Microbiano. Que la gente. Conocía muy poco. De la microbiología. En esos días. Hoy. A nadie. Se le ocurre. A nadie. Se le ocurre. Pensar. Que un gusano. Puede salir de la carne. Y que un comején. Sale del palo. Los viejos. Decían. Allá en mi país. De cualquier. De cualquier. Yagua vieja. Sale un alacrán. Pero la verdad. Que el alacrán. No sale de la yagua. Ni el comején. Sale del palo. Ni la larva. Sale de la carne. O no. La vida. Procede del huevo. La vida. Procede de la vida. No es cierto hermanos. Sin embargo. Hoy la iglesia. Predica. Que hay personas. Que puede llegar. A ser un vivo espiritual. Estando muerto. Que puede existir. De la nada. Pero la Biblia enseña. Que solamente. Tiene vida espiritual. Aquel que nace. Del espíritu. Suave. Y si usted no nace. Del espíritu. No me diga usted. Que por esfuerzo suyo. Porque un muerto. No puede. ¿Qué esfuerzo tiene un muerto. Para levantarse. Un muerto. Primeramente. No puede volver en sí. Porque no. Dice. Dice la Biblia. Que los muertos. Su memoria está puesta en el olvido. Por lo menos. No sabe nada. De lo que pasa debajo del sol. Dice la palabra. Un muerto. No tiene ni siquiera. No puede saber siquiera. Que siquiera. Que está muerto. Ni eso lo sabe. Por eso que la gente dice. Que son buenos. Que no tienen deseo de arrepentirse. Que para que ir a la iglesia. Si yo no necesito nada. Ni siquiera saben que están muertos. Pero inmediatamente. Mire que cosa. Cuando usted resucita. Entonces se da cuenta. ¿O no? La vida. Procede de la vida. La vida. No. La vida no nace. Ni de la nada. Ni de la materia inorgánica. O la materia inanimada. Nace donde hay vida. Y la vida espiritual. No está en Adán. Adán está muerto. Para Dios. Y todos estamos muertos. Nuestros delitos y pecados. Solamente que Dios decida resucitarte. Tú puedes venir a la vida. Podía Lázaro levantarse de la tumba. Si Cristo no le dice. Lázaro ven fuera. Eso es lo mismo que decir. Que un pecador puede venir a Cristo. Porque le dio la gana. No. Nadie puede venir aquí. Porque le da la gana. Usted no puede venir a la vida espiritual. Si Dios no lo resucita. Ningún niño. Le dice a sus padres. Llévame al mundo. Yo quiero nacer. ¿Han visto un niño? Exigirle a su padre. Quiero nacer. Tiene que tenerme. No. No puede. Estamos predicando lo absurdo. Porque no nos cabe en la mente. No nos cabe en la mente. Pero la Biblia dice. Que nadie viene a este mundo espiritual. Si Dios no le da vida espiritual. Y si Dios es el que lo decide. No lo decido yo. Y si no lo decido yo. Lo decide Dios. Y nos metemos en el jueguito. De cuál es mejor el huevo. Cuál es primero el huevo o la gallina. Si el huevo vino de la gallina. Entonces la gallina tiene mérito de que lo puso. Y el huevo de la vida espiritual lo puso Dios. Por eso el mérito es de Dios. Y la gloria de la salvación es de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Aunque suene a nuestra mente. Y usted dice. Pero pastor yo decido. Claro que tú decides. Tú decides porque estás vivo. Si hubiera estado muerto no decides. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo. Cuando te resucita de la vida nueva. Es que te convence de pecado. De justicia y de juicio. Claro. Pero yo decido. Claro porque te convencieron. Claro que decidiste. Decidiste. Pero porque estás vivo. Si no recibes vida. Nada más puedes decidir. Es como que yo diga. Yo respiro. Estoy vivo. Yo no necesito a Dios. Yo vine al mundo solo. Dios no intervino. Porque yo respiro. Yo como. Yo hago todo eso. Así que eso significa que yo lo hice. No. Significa que lo recibiste. Y si lo recibiste. No te gloríes. Si no da gracia. Y bendice a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero. Pastor. La Biblia dice que por la fe. Claro. Pero un muerto no puede creer. Ahora puede creer. Porque recibiste vida espiritual. Mal. Y ese es el lío que a veces no podemos explicar. Pero yo lo decidí. Claro que decidiste. Porque el Espíritu Santo te trajo a la vida. Y te convenció de que estás perdido. Claro. Así sí. Después que te trajeron a la vida. Ya tú puedes respirar. Puedes comer. Puedes caminar. Puedes hacer de todo. Porque ya viniste. Ya puedes entrar al reino de los cielos. Ya. Puedes participar de todo. Lo estás viendo. Porque estás vivo. O tú tienes mérito por estar vivo. Así es la vida espiritual. El Evangelio. Es un regalo. Envuelto en un insulto. O voy a repetir. El Evangelio. Es un regalo. Pero envuelto en un insulto. Y por eso es que muchos no lo abren en el regalo. Porque cuando lo miran por fuera. Dice. Eres pecador. Miserable. Trapo de inmundicia. Estás muerto en tus delitos y pecados. No hay que haga el bien. No hay ni siquiera uno. Todos se extraviaron. Todos se hicieron inútiles. Yo no quiero ese regalo. Pero el que está vivo en el Espíritu dice. Es verdad. Es verdad. Dios lo dice. Es verdad. Y dice. Y dice. Todos están muertos. Todos son pecadores. Ahora ábrelo. La paga del pecado es muerte. Y cuando lo abro por dentro. Lo dice. Más la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Aleluya. Hace 31 años. Que yo por fuera decía. Ay. ¿Cómo es que tú me dices que yo soy un muerto? Una princesa de Europa. No le gustaba la predicación de Weissel. El predicador al aire libre. De los ayuntamientos. Decía. ¿Cómo se atreve ese hombre a insultarnos? Que nosotros somos como la chusma. Igual que el pueblo. Que somos pecadores. Que somos esto. Que somos inmundices. ¿Cómo va a decir eso de la princesa? Y se resistía a abrir el regalo. Pero cuando usted está vivo. Dice. ¿Es cierto? Eso es todo lo que soy. Y ahora por menos lo puedo ver. Porque nací de nuevo. Déjame abrir el regalo. Digo en la palabra. La verdad. Viva el regalo de Dios. En vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por eso. Los predicadores del evangelio. Tenemos que estar llenos. De toda la plenitud del espíritu. Para convencer a los hombres. A través del poder de la palabra. Y del espíritu. De que son pecadores. Si usted quiere salvar a un hombre. Mátelo primero. No se rían. ¿Cómo? ¿Cómo? Hermanos. La salud no es para los enfermos. Digo para los sanos. La salud no es para los sanos. La vida es para los muertos. ¿O no? Claro. ¿Qué significa eso? Un hombre se tiene que convencer. Que está muerto. Y darse cuenta. Que está muerto. Para vivir. Y ese trabajo. Lo hace el espíritu sano. Un hombre tiene que estar. Sentirse que está enfermo. Para desear medicina. Nadie va a poner de loco. A tomar antibiótico. Por el gusto. Por eso Jesús dijo. Por eso Jesús dijo. Yo no he venido. A llamar a justos. Sino a pecadores. A arrepentimiento. Y como justo no es ninguno. ¿A quiénes vinieron a llamar entonces? A todos. Pero como ustedes se creen justos. Yo no vine para ustedes. Como el pecador se lave en el pecho. Se propicia. Usted es misericordia. Para ti es la salvación. Ese es el regalo. Solamente hay una salvación. No tienes más que una bendición. Padre mío. Una sola. La salvación es una. Y el Dios de la salvación es uno. Noten ustedes como. La Biblia habla de la unicidad de Dios. Dice la palabra. Hay un Dios. Y así es un solo mediador. Entre Dios y los hombres. La Jesucristo es el unigénito del Padre. Monogenesa en griego. El unigénito del Padre. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la predicación apostólica? En ningún otro hay salvación. No hay otro medio dado a los hombres. Solamente un solo camino. ¿Cuántos caminos hay? Uno. ¿Cuánta salvación hay? Uno. ¿Cuánto Dios hay? ¿Cuánto unigénito hay? Uno. ¿Cuánta fe hay? ¿Cuánto bautismo hay? ¿Cuánta esperanza hay? Entonces la bendición ¿cuánta es? Una es. No hay otra. Una. Amén. Gloria a Dios. Dios. Y Dios te hizo uno a ti. Padre yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros para que sean como nosotros. Uno. El Dios es el uno. El número de Dios es el uno. Uno, uno. Uno es un hombre. Uno es él. Oye Israel. Jehová tu Dios. Uno es. Hay una sola bendición. O la tomas. O la tomas. No hay otra. Sí, dale aplausos. ¿Saben ustedes por qué Esaú perdió la bendición? ¿Cuánto quieren saber? Levanta hermano lo que quiere decir por qué perdió la bendición. Yo sé que tú dirías, bueno, porque se la vendió a su hermano, porque la menopreció. Todo eso es verdad. Pero ¿saben ustedes por qué la perdió? Porque nunca la tuvo. ¿Saben por qué muchos pierden la salvación? Porque nunca la han tenido. Porque hay gente que piensa que venir a la iglesia, cantar corito y hacer todo. Usted puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Igualito. Usted puede llorar como el que se arrepintió. Puede aceptar como el que creyó. Puede bautizarse como el que creyó. Puede cantar y saltar como el que creyó. Sin embargo, no haber creído, ni haberse arrepentido, ni nada. Porque no nació de Dios. Hoy voy a repetir. Los cristianos no se hacen. Nacen por un milagro de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermano, fulano perdió la salvación. Claro, nunca la tuvo. Nunca nació de nuevo. Pero si tú naciste de nuevo. Es como dice el proceso. A los que conoció, a estos también predestinó. ¿Para qué los predestinó? Los predestinó para que sean hechos. Nuevo nacimiento. Conformes a la imagen de su hijo. Después los justificó. A los que. Y por eso es que la cadena. Si los conoció. Ya lo va a predestinar. Si lo predestinó. Ya lo va a hacer nacer de nuevo. Si lo hizo más de nuevo. Ya lo va a justificar. Si lo justificó. Ya lo va a santificar. Si lo santificó. Ya lo va a glorificar. Miren que Pablo habla de la glorificación. Que está en el futuro. Dice como si ya lo hubiera hecho. Si el niño nació. Ya puede crecer. Si creció. Ya se puede desarrollar. Si se puede desarrollar. Ya se puede reproducir. Y puede envejecer. Porque está vivo. Y en el caso de los hombres. Se van a morir. Aunque se agarren debajo de la cama. Yo no me quiero morir. ¿Qué crees que va a pasar? Se va a morir. ¿Por qué se va a morir? Porque nació. Y en lo natural. El que nace. Se muere. En el espíritu. El que nace. Tiene vida eterna. Y va para el cielo. A la eternidad con el Señor. Porque ese es el fin. De los que han nacido de nuevo. Amén. ¿Por qué creen? Porque nacieron de nuevo. ¿Por qué arrepienten? Porque nacieron de nuevo. ¿Por qué están vivos para Dios? Porque pueden ver todo lo de Dios. Porque aman. Dice. El que ama. Es nacido de Dios. Porque Dios es amor. Esta es la victoria. Que vence al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que nació de Dios. Dice que todo lo que es nacido de Dios. Vence al mundo. ¿Cuánto nacieron de Dios? Usted ha vencido al mundo. El que dice. El que no ama. No conoce a Dios. Pero el que ama. Conoce a Dios. ¿Cuánto aman a Dios? Entonces usted nació de Dios. Amén. Aleluya. Porque la Biblia dice. Que el que nace de Dios. No peca. Ni puede pecar. Y dice. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Número uno. Y dos. Porque el que fue engendrado. Jesús. En nosotros. Él nos cuida. Para que el enemigo no nos toque. Claro. Usted peca. Cuando usted peca. Peca en la naturaleza vieja. Pero la nueva no peca. Porque esa. Lleva la imagen del hijo. Y fue creada. Según Dios. En justicia y santidad. De la verdad. Dice la Biblia. Y lleva la imagen del que la creó. Dice la Biblia. Amén. Aleluya. Solamente una bendición. Una sola bendición. Hay que ver las cosas como Dios las ve. Bienaventurados ustedes. Porque ven. Vuestros oídos porque oyen. Porque muchos profetas y reyes. Quisieron ver lo que ustedes ven. Y no lo pueden ver. Amén. Se les esclarece la mente ahora. Ven ustedes. Porque todas esas teologías. Se contradicen. No está en el sentido. De lo que Dios enseña. Una cosa es. Según el hombre. Y una cosa es según Dios. De acuerdo. A la vista del hombre. A lo presente. Y otra cosa es lo que. Lo que está escrito. En Dios. Desde antes de los tiempos. De los siglos. Amén. Claro. No está malo. Usar los dos lenguajes. El lenguaje. Nosotros no sabemos. Lo que va a pasar. Tenemos que hablar. Miren. Dios me reveló a mí. Tratando de explicar la elección. Y me dijo. Mira la elección es así. Muchos son llamados. ¿Cuántos los he cogido? Dios llama a todos. Pero vienen. Los que tienen vida. Para venir. Vamos a suponer. Que ustedes están todos. En un cementerio. Y yo digo. Están todos en el cementerio. Vamos. Yo los veo a ustedes. Ahí. Rodeando. Un montón de tumbas. Ahí están todos ustedes. Y yo digo. Los que me pueden oír. En este cementerio. Síganme. Pregunta. ¿Me van a seguir los muertos? ¿Quiénes me van a seguir? Los que me pueden oír. Yo los llamé a todos. ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes vinieron? Los que me pudieron oír. Es que no recibí vida de Dios. No puedo oír a Dios. Ni puede ver. Ni puede entrar. El que no nace. Es tan claro. Se lo voy a poner. Otra ilustración. Aquí hay. Vamos a poner. 550 personas o 600. Muy bien. Escuchen lo siguiente. Yo lo siguiente. ¿Cuántos aquí se llaman Juan? Levanten la mano. Lo que se llaman Juan. ¿Cuántos? Pónganse en pie. Todo lo que se llaman Juan. Aquí. Aunque sea primer nombre o segundo nombre. Levanten. Todo lo que se llaman Juan. Sin temor. Levántense. Porque voy a ilustrar algo con los Juanes. Aquí. Juan y Juan. Ahí. Hay unos cuantos. Yo sé que hay más. Pero no lo quieren decir. Porque cuando alguien. Quiere decir algo. Dice Juan del diablo. Juan de los palotes. Juan sin miedo. Ya. Y no quieren. Pueden sentarse hermanos. Vamos a suponer. Que hay una multitud. De 50 mil personas. En un lugar. Ok. Y yo digo. Yo digo. Vamos a suponer. Que el hijo mío se llama Juan. Ya que estamos con Juan. Se llama Juan. Y yo digo. A 50 mil personas. Juan ven acá. En la multitud de los 50 mil. Hay 10 mil. Que se llaman Juan. Y los 10 mil. Hacen así. Oyeron su nombre. Ahora. Díganme de los 10 mil. Quien va a salir. Daddy. Me llamaste Daddy. ¿Eh? La Biblia dice. Las dos cosas. Según los hombres. La Biblia dice. Cristo murió por todos los hombres. Según los hombres. Ahora. Según Dios. Él vino. Él vino. A morir. Por su pueblo. Y a perdonarle sus pecados. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los mensajeros celestiales? Él salvará a su pueblo. De sus pecados. Y aquí dice. De tal manera. Amó Dios al mundo. Que dio a su hijo. Cierto. Para que todo aquel. Que en él cree. No se pierda más. Tenga vida. ¿Quién va a creer? El que oye su voz. El que oye su voz. El que está vivo. ¿Quién da vida? La vida no viene del hombre. Ni viene de la nada. Ni viene de la casualidad. Viene de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora. Hay muchas cosas interesantes aquí. En Israel. Dios habló de dos montes. El monte Jerisim. El monte de la bendición. El monte de Bal. El monte de la maldición. Y la ley decía. Si tú guardas todos los mandamientos. Así, 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 así. Bendición para ti. Monte de Jerisim. Pero si tú desobedeces. Así, así, así. Monte de Bal para ti. Nosotros todos porque no obedecimos a la ley. Era monte de Bal para nosotros. ¿Cuándo estaban en el monte de Bal? La ley dice. Maldito el que no la obedece. Y ningún hombre la ha obedecido. ¿Qué son todos los hombres? Ebal. Diga Ebal. Maldición. Ok. Ahora según Dios. El Señor Jesucristo vino. Y no teniendo pecado. Se hizo pecado. Se hizo maldito. Porque maldito. Maldito todo aquel. ¿Qué? Que colgaba en un madero. Pero maldito aquel que no obedece a Dios. Según la ley. Él. Aunque era el hijo de Dios. Y era perfecto. Se hizo pecado por nosotros. Llevó la maldición. Ok. Y entonces. ¿Qué hizo él? Llevó la maldición él. ¿Para qué? Para quitar de nosotros el monte Bal. Él quitó la maldición en su cuerpo. Y enterraron el monte Bal en la tumba. Amén. Entonces. Ahora dice. 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 Dice Pablo en Corintios. Que en Jesús. Está el sí. Y el amén. En él. Diga sí. Porque no dice sí y no. Él está hablando. De que. Para nosotros es sí y no. Después dice. Pero para nosotros. Dice. Es. En Jesús. Sí y amén. ¿Qué quiere decir? En vez de sí o no. Dice. Sí y amén. Significa. Que si usted. Nació de nuevo. Si usted es elegido por Dios. Si usted es un creyente. En el Señor Jesucristo. Ya usted no es no. Sino sí todo el tiempo. Y lo dice. Sí y amén. Usted. Usted está en Jericim. Always. Siempre. Todas las promesas. En Jesús. Siempre son sí. Porque el Padre. En su nombre. Siempre dice. Sí. Estoy de acuerdo. Se las doy las bendiciones. Si es en él. ¿Cuántas bendiciones hay? Una. Lo que son bendecidos. Es en el sí. Y en el amén. En otra palabra. Sí. Y sí. A los otros. No. Y no. No. No hay otra bendición. Tengo una. Si tú le dijeras a Dios. Señor. Además de que Cristo murió por mí. Y me salvó. Y me dio vida eterna. Y me reconcilió contigo. No tiene otra más. Ese Padre. No tengo otra más. Te di al hijo. Y cuando te di al hijo. Me vacía y me di completo. No tengo otra bendición. Salvo a mi hijo. En ningún otro. Hay salvación. Dice la palabra. Todos los caminos. Llevan a Roma. Pero en el cielo. Uno solo. One way. Jesus. Hay una sola bendición. Hay una sola bendición. Ahora. Interesante. Porque. Isaac. Le dijo. Te voy a dar algo. Te voy a dar algo. Mira. Te doy la grosura de tierra. Tú vas a sembrar. Y vas a cosechar. Y le dio. Y le dio bendiciones materiales. Pero le dijo. Le dijo. Pero tu hermano. Se enseñará de ti. Y la vida dice. Que el Señor nos hizo cabeza. Y no cola. Nos hizo más que vencedores. Vencedores. Por medio de aquel que nos amó. El dominio. El poder. Pertenecen a él. Y nos lo dio. Toda autoridad. Me es dada en el cielo. Por tanto. De ustedes. Y le dijo. Tu hermano se va a enseñar de ti. Pero a nosotros. Nos dio el señorío de Jesucristo. La autoridad del dominio. Porque es una sola bendición. Ahora. ¿Saben qué le dijo? A Esaú. Le dijo. Miren ustedes. En el versículo. En el versículo. Miren. No. Más adelante. Dice el 40. Y por tu espada vivirás. ¿Por qué cosa? En otra palabra. Es defendiéndose todo el tiempo. Con espada. Para tú poder sobrevivir. Es con la espada en la mano. Y peleando. Si no. En otra palabra. Es tu esfuerzo. Para poder sobrevivir. Pero Jacob le dice. Según Dios. No con ejército. Ni con fuerza. Sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová. Amén. En la tierra de Egipto. Donde tú estabas. Tú tenías que arar la tierra. No, no. Tú tenías que. Tú tenías. Tú. Dame una patadita. Y ahí caía. Tierra. Fértil. Tierra regada. Por el milo. Todo fácil humano. Pero en Cana. ¿Dónde tú vas? Es tierra de montes. Y yo. Yo soy quemando la lluvia temprana y tardía. Si yo no lo hago. No hay comida para ti. Tú tienes que depender de mí. Ni con tu espada. Ni con tu fuerza. Aquí. Ahora. Tú vas a depender de mí. Pedro. Cuando tú eras joven. Fuerte. Que confiaba en ti mismo. Tú te ceñías a ti mismo. Pero ahora que eres viejo. Que estás así. Que estés en el home. Sin fuerza. Hay que ponerte la inyección. Levantarte de la cama. Métete la cucharita en la boca. Porque el joven. No necesita a nadie. Pero el viejo necesita a todo el mundo. Ay. Lleveme acá. Lleveme allá. Deme la comida. Dice. Ahora que tú estás viejo. Te ceñirá otro. Y el otro soy yo. Yo te voy a ceñir ahora. ¿Está entendiendo? Aquí no es tu fuerza. Ni es tu iniciativa. Ni es tu agresividad. No es tu espada. Ahora aquí soy yo. Estás en mi reino. Y el que tiene el dominio. El señorío. Y la bendición. Aquí soy yo. Tienes que depender de mí. Para vivir. Y para sostenerse. Le digan aleluya. Denle un aplauso al señor. Amén. Aleluya. Levántese. En el nombre de Jesús. Sigue le aplaudiendo a Dios. Sigue le aplaudiéndole. Ahora señor. Amén. Yo te quiero dar gracias por esta palabra. Señor. Yo espero que tú hayas abierto nuestro entendimiento a todos. Para que no caigamos en humanismo. Ni en confusión. No podemos explicarlo todo. Pero una cosa sabemos. Que antes éramos ciegos. Y ahora vemos. La pregunta de los fariseos. Es cómo vio este. Si nació ciego. Y tanto el padre. Como el que se sanó. Dijo bueno. Yo sé que nací ciego. Yo diría. Yo sé que en Adán. Yo nací muerto. Cómo vivo ahora. La única explicación fue. Que aquel. Que me puso lodo. Y me dijo que me lave. Me devolvió la vista. Yo no puedo explicar. Qué pasó. Yo lo que sé. Yo sé que estaba muerto. Y ahora sé que estoy vivo. Y yo sé que fue Dios que lo hizo. Yo sé que por mí mismo no podía ver. Yo sé que por mí mismo. Yo no podía venir al reino de Dios. Yo sé que Dios intervino. No fui yo que intervino. Fue Dios. Por eso le doy la gloria a Dios. Por eso bendigo a Dios. Por eso estoy seguro. En esa bendición que he recibido. Por eso marcho firme. En esa bendición. Por eso el diablo. No puede venir a meterme en duda. En cuanto a Dios. Porque ya yo vivo. Ya me dio la bendición. Ya la tengo. Y así como Esaú. Isaac no se pudo retractar. Y dijo ya lo bendije. Y es bendito. El error de Balaam. Fue pensar que Dios podía maldecir. A Israel después que lo bendijo. Señor en ti no hay sombra de variedad. Podemos recibir disciplina. Podemos extraviarnos. Por un tiempo. Pero tarde o temprano. Si la simiente nació en nosotros. Reconoceremos. Y vendremos a ti humillados. Aunque sea en el último instante de la vida. Como el ladrón en la cruz. Pero vendremos a ti. Porque hay vida tuya en nosotros. Padre en el nombre del Señor Jesús. En Adán simplemente existimos. En Cristo vivimos. En Adán somos alma viviente. Un simple soplo. En Cristo un espíritu vivificante. Espíritu que tiene vida. Que retiene vida. Y que puede impartir vida. Gracias Dios. Gracias Dios. En el nombre de Jesucristo. A quien sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias por ver el video Todo es por el Espíritu y en el Espíritu En la vida del Señor Jesús, todo fue por el Espíritu Él nació, creció, fue bautizado por el Espíritu Por su Espíritu fue guiado y también resucitó Nosotros, al igual que el Señor Jesús, todo lo que somos y hacemos es por el Espíritu ¿Te has preguntado por qué en este tiempo todo es por el Espíritu y en el Espíritu? La respuesta es sencilla Dios es Espíritu Y en el libro Manual de la Vida en el Espíritu encontrarás estos y otros pensamientos Un compendio de estudio que en sus 600 páginas te ofrece ricas revelaciones Y un profundo contenido devocional que enriquecerá tu vida espiritual Manual de la Vida en el Espíritu Escrito por el pastor Juan Radamés Fernández y ganador del primer lugar en Expoli 2003 Como el libro de estudios bíblicos más vendido del año en Latinoamérica Manual de la Vida en el Espíritu Un libro que usted debe leer Adquiéralo hoy en su librería cristiana más cercana Original de la Vida en el Espíritu Subtitulado por la Vida en el Espíritu Cuando sepa sufrir Un libro que usted debe leer